Ahora comenzamos. Katia está poniendo un poco de óleo de oliva en el agua. Solo en este caso se pone óleo, aceite en el agua. Prende la pasta en pedacitos y la mete a cocinar. ¿Cuándo la cottura es pronta? Dice que cuando comienzan a flotar, pero no es la palabra justa. Entonces dice que no se sobrecocen. Entonces cuando terminas, giras un minuto y se está cocinando. Es muy simple. La salsa es de tomate. Ahora la salsa, esa es la salsa normal de tomate. ¿Cómo la has hecho la salsa, Katia? Olio, aglio y peperoncino. Si quieres poner un poco de peperoncino. No lo hemos puesto en los niños. Yo que no lo puedo tomar. La salsa es normal. La salsa está hecha así. Puso un poco de aceite de oliva, ajo y agregó la salsa de tomate. La salsa de tomate normal. Esa que se compra en el supermercado. Pasada de pomodoro. La pasada de tomate. Tengo la nariz tapada porque desde ayer estoy con un poco de fiebre. No me siento muy bien. Pizzicote. Pizzicote. Si llama Pizzicote porque en realidad está peccificando. Tu que ha peccificado. Ha jugado con el gato y fue peccificado. No, no estaba jugando con el gato. Es muy importante que la cacerola tenga muchísima agua. Toda la pasta viene cocinada con mucha agua. Insisto, solo en esta agua, en este tipo de pasta, se pone aceite. Si no, en la otra pasta no se pone jamás aceite. Esa tendría que caer. Como les decía, esta es una pasta, un plato pobre, pero que tiene su riqueza y su valor cultural, digamos. Más que nada es la tradición. Las debolle con los ingredientes. Las galletas son como las galletas. Las galletas son coloros a forma de un ombro. Las galletas son las, que con un poco de agua. todo es más rico cuando viene compartido por tanto esto una vez que viene colado se tiene que comer obviamente caliente porque toda la pasta viene a temperatura apenas esté cocinada viene servida y comida roxana este es un plato verdaderamente simple que podrías probar el secreto también está en saber hacer la salsa si quieres podrías hacer alguna variante se puede son los variantes sin la salsa dice katia que ellos hacen es común hacer la salsa de esta manera pero también se pone los hongos también en blanco con 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 prenden una un chorizo y el chorizo lo tienen que desmenuzar todo con la salsa el chorizo felicita como que no te recuerdas que era el chorizo la salsiccia el chorizo el chorizo el chorizo el chorizo ha comido mucho chorizo felicita en argentina y luego cuando lo tornamos sí, hemos comido el chorizo a casa de gabi a casa de los zios en la parrilla de la primera feina que sí, me gustan tanto bene que la verdad y la esterna que está en el chorizo que mi ha dado un sorprendente a casa de lo zio con lo stinketo che me ha dado a mí Katia la carne del meu paese la deriva. es famosa en todo el mundo la carne del tuo paese Cistaba quel fileto que me ha rimasto qua que lo del Buenos Aires porque el pezcetino me ha cascado, pensaba que esto era cascado adosso, no lo he encontrado pero niñan que por tierra lo he encontrado es porque c'era cualquier gato, seguramente, en Giro no aguanta la tierra, lo taglia con la furcheta vamos, nos preparamos cuando regresemos a Buenos Aires en Argentina sobre todo, y vamos a comer tanto asado bien, ok, esta es la manera de preparar el pizzicotto después vamos a seguir mostrando cuando se termina de cocinar